Hola a todo el mundo ¿Me enfoca cámara? Hola, me enfoca Estamos por aquí, son las 6 de la mañana ¿Cómo estáis? Casi no nos veis, pero estamos aquí Para ver si me podéis ver Un pelín mejor Bueno, os voy a contar mucho todavía Porque es muy temprano, la luz es muy mala Pero básicamente eso, que son las 6 de la mañana Ya vamos despierto desde las 5 Porque hoy tenemos un día muy emocionante Llevo una semana sin dormir pensando en este día Teniendo pesadillas Pero teniendo pesadillas no porque el día me parezco una pesadilla Sino porque soñaba todo el rato Javi Porque es la sesión de fotos de la nueva colección de Crash Y todo el rato soñaba que las niñas de Madrid no llegaban Porque pasaba algo con el tren Luego otro día que si de repente es Frank que no va a hacer la foto Pues yo no la avisaba Como que las cosas no salían bien Y era el típico sueño súper agobiante Tú intentando resolver las cosas Y no podía Y una semana así Va a salir todo bien Está todo el mundo aquí en Mara Va a salir todo bien Lo único que tenemos que llegar nosotros Bueno, vamos con tiempo de sobra Vamos súper bien Estamos ya a punto de llegar La sesión además voy muy apoyada Y muy arropada esta vez Voy con todo el equipo de Crash Viene Javi, Frank, que lo conozco La maquilladora también la conozco Es decir, ya como que vas conociendo a mucha más gente Y entonces ya las siguientes veces Pues como que te sientes más arropada Y ya todos saben Pues más o menos conocen Crash Su estilo Y yo creo que va a ser todo mucho más Va a ser muy guay Más rodado Aunque queremos dar un cambio ahí de imagen a la web Hacer unas fotos totalmente diferentes a las últimas que hicimos Entonces bueno, ya lo veréis Además os voy a poder enseñar los productos y todo Porque cuando veáis este vídeo Ya estará todo a la venta Ole Todo lo nuevo Así que si no conocéis Crash Cuando subas esto ya está a subir Claro Porque sale a la venta el lunes Y este vídeo es para la semana que viene Así que si podéis que esta semana sabéis que pasa Que os tengo que subir La revelación del sexo del bebé Que todavía no lo he subido Hoy es miércoles, no me da tiempo La subiré mañana jueves Y os tengo que subir También tengo otro vlog por ahí De la vuelta al cole Que grabé el lunes Que os lo subiré el lunes que viene Bueno, una semana de margen Entre vídeos, está bien Ese ya fue muy bonito Bueno, los dos Ese ya también fue bonito Así que tenéis vlogs Y este lo veréis cuando ya podéis comprar las cosas Ve las cosas Si no Laura me mata Si os enseño las cosas antes de que salgan en la web Así que ya lo podré enseñar todo Y voy a grabar tranquilamente Para que veáis todo lo que se esconde detrás De una loca sesión de Crash Porque Crash es como yo Hoy no llegamos a tiempo ¿Cómo que no? Pero si hay muchísimas cosas que hacer Dios mío Ya Ah bueno Pero sabes que llevábamos tiempo malo No, malo, sí En lo que no sabemos Si vamos a hacer todo lo que queréis hacer Muchísimas cosas Yo creo que sí ¿Lo conseguiremos o no? No lo sé 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 Bueno ya estamos en el parking Acabamos de llegar Y Coquete Os quería contar Porque Javi y yo Hemos venido escuchando música a tope Y encima hemos venido escuchando una lista de Spotify muy especial Y es que cuando Y es que cuando yo tenía el blog escrito Que Javi me hacía la foto los fines de semana Hiper temprano por la mañana Casi tanto como hoy Y estábamos en esa lista Casi tanto como hoy Y me ha recordado un montón esa época Sí Está muy guay Sí Oye aquí estamos haciendo fotos Coquete Estábamos tan locos Y las amigas de aquella época Que eran las del instituto Me decían Estás tan loca ¿Por qué te levanto un sábado a las 6 y media A las 7 y para irte a hacer fotos? Es verdad te acuerdas Y yo porque me encanta Es mi sueño tal Porque es que me gusta también Es verdad me acuerdo Y mira donde hemos llegado con la locura Qué barbaridad Qué guay Es que no me puedo creer que hoy Voy a hacer la sesión de fotos La segunda sesión de fotos de Crash De mi propia marca Es que no me lo creo Es muy guay Y qué guay porque encima he visto a Javi Bueno ya estamos aquí en la habitación del hotel Frank, Laura, Javi, Irene Maletas Muchas cositas Looks Muy chulo Chulo todo Ah vale Para acordarnos del look exacto Como lo tenemos Vale, genial Ay esto habría que manteneros la maleta pequeña Esto y esto Vale Que estamos organizando Porque vamos a ir a partes distintas de Málaga Entonces cada cosa va como en una carpeta Y las gorras están ahí No sé Tampoco le hemos puesto ningún look El bolso ese te lo vas a llevar a comer? Sí, los bolso me los lleva al foto Porque como hay algunas fotos que son solo un bolso De repente no se apetece tal Vale No quiero Sí, en la calle o lo que sea Bueno familia Mira, primera localización No hemos venido a la zona de aquí del río Para hacer una así rollo grafitera Con los longboard Que se lo ha traído Frank, super guay Y por ahí está Laura Mira que bonito Es un nuevo modelo de bolso de crash Super mono Que me encanta Me gustan Javi e Irene Mirando cámaras Que mono Javi Que es que me ayuda siempre Las modelos Que son monísimas Super simpáticas Y llevan también los bolsitos de crash Y mira los looks Qué chulos Súper coloridos Así divertidos Bueniles como crash Y Laura explicando Cómo quiere la foto Me encanta Bueno familia Ahora están allí Yo me he quedado aquí Con las maletas que más pesan Porque es un poco complicado Cruzar allí Porque hay agua Entonces han cruzado por aquí Por este bordillo Y digo bueno Yo me quedo aquí con las cosas Y así no tenéis que cargarlas hasta allí Y... Hijo coquetes Qué ilusión Os lo decía esta mañana Pero... Están sacando el perro Os lo quería repetir ahora Que es que No sabéis la ilusión que me hace De verdad estar haciendo esto Y no me puedo creer que esté aquí Con tanta gente A la que quiero A la que admiro A la que le he cocido tanto cariño Con mi marca Con mi marca Con productos tan chulos Porque encima Cada vez van a mejor Porque ya vamos conociendo más proveedores Ya nos conocen los proveedores a nosotras Saben el rollo que queremos El estilo que tenemos Y es que esta nueva correa Es tan bonita Coquete Mirad qué chula Es de jacar Que jacar Bueno no sé si se dice jacar O jacuar O como se pronuncia exactamente Ese tenisismo Pero es como que va cosido El crash ¿Veis? Va cosido Que en el otro Iba como pegado Estaba cosido Y son súper bonitas Las correas Las hay con el fondo negro Y la letra rosa Fondo en beige Súper chula Me encanta Y luego este bolso es muy chulo Este es nuevo Es así Totalmente horizontal Que cabe todo La hebilla es súper chula En doradita Trae esta cadena Además este es En nuestro famoso nude Yo ya lo he utilizado Como el nude crash Porque el Victoria Cada vez que salía en nude Lo habéis agotado En horas Y este bolso Yo creo que también Lo vais a agotar en horas Porque el nude Os encanta Este color nude Y Y el bolso es enamorado Oh mi hay ducho Y cuando lo veo Se enamoró Porque yo muchas veces Le mando a un lado Pues las ideas Los prototipos A mis amigas y demás Y yo digo Estoy enamorada de ese Yo quiero ese Con la cinta de crash No sé qué Está muy guay Bueno voy a presentar A las modelos de crash Mira está por aquí Alicia Hola Y Candela Hola ¿Qué tal chicas? ¿Cómo lo estáis pasando? A ver Genial Contame un poquito Nada muy divertido Ha sido un madrugón Pero nada La galletita Las comiditas Muy ricos Bueno va compensando ¿No? El madrugón con las galletas Total ¿Y tú cómo lo llevas? Yo genial Un poco cansada Pero merece la pena Totalmente ¿Sí? ¿Te estás pasando bien por lo menos? Mucho 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 Total Para 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 Seguimos Seguimos No 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 Aquí 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 Yo os aviso cuando queden Venga Mirad para atrás Dado los pasos para adelante Para Coquetes Mira estamos ahora Justo con Con Alicia Haciendo la foto Y están todos ahí Y Alicia cruzando Cuando ya queda poco tiempo Obviamente en verde Pero cuando ya queda poco tiempo Para que no haya gente Y está súper gracioso Para 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 Te quiero ir Cuidado Irene Fuera Mira tenemos Redes Aguanta ahí Web Laura aquí Viendo Estribuidos Y cosas Javi también grabando Y haciendo fotos Porque sirve para todo ¿Qué tenemos? ¿Sí? Otra cosa ¿Sí? Yo ya me iría a otra cosa Vale 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 Oye pues se queda buenísimo el color Mira Es que guapa Ella floristeria Ahora van a hacer Las fotos En la En la En el kiosco de flores Aquí siempre me encanta Hacerlas a mí Estamos comprando un ramito Y estamos colocando ya A Candela Con su look Que qué guapa O sea No sabéis el rollazo Que da la gorra Me encanta Está súper guapa Bueno Aquí seguimos Ya son las 12 Mi bolso Lo tengo hecho un lío Mira Luego venimos Con un montón de maletas Las cajas de crash Que no me digáis Pero no pueden ser Más chulas Ah bueno No lo he dicho Ahora vamos a sacar Un diseño de cajas nuevo Así que las recibiréis Cuando hagáis el pedido La caja nueva Muy pronto Cuando se acaben estas Y además En navidad Vamos a sacar Un packaging Totalmente nuevo Especial de navidad Para que Si hacéis regalitos De navidad De crash Lo que sea Pues lo reciba Con un packaging Super Christmas Christmas Ya sabéis que me encanta la navidad Y ahora mismo Están ahí Haciendo fotos Mira Tenemos a Laura Grabando A Javi A Fran A Irene Y ellas están Ahí Posando con el periódico Que hemos comprado El New York Times Postureo a tope Y yo estoy aquí Pues cuidando las maletas Este es mi rol Ahora mismo Cuidar maletas Y nos hemos venido A este edificio Que me gusta mucho Que está Al inicio de Muelle 1 No sé si es un edificio Del consulado Algo portuario La verdad es que no tengo ni idea Sé que es un edificio público Pero tiene unas columnas muy chulas Y queda muy bien en foto Está súper sucio El cacazo de paloma Eso sí Pero bueno Si usáis una cámara Como la de ellos Que desenfoca el fondo Pues no importa Porque no se ve Está el truco ahí Estamos en el estudio Al fin Momento estudio Momento estudio Vamos Son de tu talla ¿Verdad? Sí, son de mi talla Son de mi talla Mira la mora Mira la mora ¿Te recuerdas a las raquetas de la nieve? Es verdad Son gigantescas, eh Está guay Vale Hasta al final Te crees en taba, ¿no? Sí O sea, más de frente Solo el detalle Bueno, ¿cómo vais? Aquí estamos colocando bodegones A ver Este bolso Es una Pues el plateado me encanta Súper chilo El plateado quedó chulísimo Lo que pasa es que esto no sé muy bien cómo hacerlo El de cojo Chulísimo Porque este tiene carterita también Frank, ¿y tú qué tal? ¿Cómo afrontas el día? Con mucha ilusión Fantasía No hay rival débil Vamos a poner todo Frank, que maquinaje siempre está en todos nuestros fregados Está desde el día de nuestra boda Me libré del día de la calima El día de la calima te libraste Sí, sí, teníamos que haber tenido a limpiar la casa Es que estaba limpiando la mía Es que nos pasamos vídeos Los dos con la cárche ahí La cárche limpia Sí, sí Yo creo que ya, chicos Y si no, pues lo hemos intentado ¿Cómo vas? Pues vamos bien, bien Ahí vamos ¿Seguro? Justas, vamos justas La verdad Pero están saliendo cosas súper chulas Ahí está Frank Frank, ¿cómo vas? Muy bien Yo no me he visto en otra Estoy estupendo Sí, ahora sí Yo creo que saliendo muy guay Está quedando chula Está quedando chula Enseña algo Enseña algo ¿Algo, algo? ¡No! Venga, voy a enseñar alguna foto chula Venga, no sé, no sé Espera, espera No sé, no sé ¡Ya! Hay muchas Hay un montón de fotos muy guays Madre mía No se puede ver nada No se puede ver nada Qué guay Así ¡Crash! 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 ¡Que era uno! ¡Que era uno! Bueno, coquetes Ya es el día siguiente Estoy Caos O sea, tengo un dolor de cabeza Y es que nos contamos Pero ayer nos liamos Nos liamos Nos liamos Porque queríamos hacerlo todos Uy, me estoy quedando sin batería Os cambio y sigo contando Vale, ahora sí, coquetes ¿Eh? ¿Tampoco? A ver si es que me he equivocado de batería No, no me he equivocado Me cachi Bueno, a ver lo que me da tiempo Lo que os quería decir Es que ayer Al final nos liamos tanto Porque queríamos hacer tantas, tantas, tantas cosas Que al final se quedaron aquí La parte del equipo que es de Madrid Se quedó aquí en mi casa Nos quedamos aquí a dormir Nos quedamos aquí a dormir Y aprovechamos Terminamos todo tranquilamente Aquí en casa Estuvimos también pues seleccionando las fotos todas juntas Es decir Que hicimos un trabajo de equipo súper súper guay Así que decidimos Aplazar hasta el día de hoy Que es el día siguiente El ave Y eso se han quedado aquí a dormir Ha sido súper chulo Gala y Bruno súper felices Ilusionadísimos Y ahora de todos sus juguetes Luego pues Ellas han estado aquí súper a gusto Al menos eso es lo que nos han contado Nosotros lo hemos tratado La hemos tratado como una más de la familia a todas Y bueno ya están de vuelta a casa Es más ya habrán llegado a casa Y nada coquete Yo creo que la sesión ha quedado Súper guay Pero súper súper guay Eso sí No estoy contenta con la web Ahora estoy con el informático hablando A ver cómo podemos hacer Para mejorarla un poco Cambiar la plantilla de Shopify No sé Hay algo que no me termina de convencer La estética que tenemos ahora Y aunque bueno La campaña ya no nos da tiempo A cambiar la web Para esta campaña Esa es la semana que viene Es decir esta semana A lo mejor ahora ya la tenéis en la web No lo sé cuándo sale exactamente esta semana Pero si queréis pasaros Crash.es os metéis Y yo creo que ya la tenéis que tener ahí Que muchas me preguntáis ¿Pero qué es Crash? ¿Y cómo lo compramos? Pues Crash es mi marca Una marca de bolsos Complementos Y cositas varias Os metéis ahí Y podéis ver todo No tenemos tienda física Por ahora solo vendemos online Así que ahí lo veis todos En el Instagram de Crash Ahí tenéis todo también Y ya tendréis cositas de la nueva colección O si no estará mañana o pasado Esta semana salen seguro Y Fran está a tope Con la foto Nosotras por otro lado Con contenido Con esto Con lo otro O sea estamos a full Es más imaginaos si estoy a full Quiero toda la mañana Sin parar de currar Hablando con ellos Hablando con comunicación Porque también queremos lanzar Notas de prensa Que todo el mundo se entere No sé Queremos hacerlo A lo grande y a tope Y mañana por cierto Muy fuerte Lo que os voy a contar Me escribió Forbes La revista Forbes No sé si se dice Forbes Forbes Creo que se dice Forbes Para hacerme una entrevista Porque estamos en el O sea Estamos en el listado De las 100 influencers El listado de 100 influencers Del año Está Jazz Coco Estoy yo y me hace una ilusión tremenda Y como saben que he sacado Crash Pues quieren hacerme una entrevista Así que mañana voy a que me hagan la entrevista La sesión de fotos Y sale en el número Del mes que viene No me puedo creer coquetes De verdad O sea Primero Que Forbes Piensa en mí Para Las influencers del año El listado de las influencers del año Gracias de corazón O sea es que flipo Y luego encima Que se interesen por Crash Que es una marca Que lleva meses Apenas unos meses A la venta Solo hemos sacado una colección Salimos en marzo Y jamás pensé Que iba a tener esta acogida Que Clinique iba a querer asociar su marca con nosotros Lo que sale en octubre Que vais a flipar Que Forbes me va a hacer una entrevista Porque se interesaría En todo lo que está pasando con Crash No sé Es alucinante Coquete De verdad Que no tenemos palabra Estamos todo el equipo flipando Así que estamos dando todo de nosotros Para que quede súper 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 guay Los productos son una pasada Así que Nada Que espero que os guste mucho Lo hemos preparado con todo el cariño Que este vídeo os haya gustado Os haya acercado un poquito más A Crash Ay por cierto Anoche pedimos sushi Así que hoy comemos sushi Porque los pequeños están en el colegio Los que cojo después de comer Y voy a ir sacándolos ya Porque si no No los vamos a comer muy frío No mola Así que los voy a ir sacando ya Por supuesto No tomo nada con lo que no os preocupéis Que eso está todo Pensado más que pensado De todas formas A mí no me gustan cosas crudas Así que nada Lo he dicho Que os queremos mucho Que os mando cientos de miles De millones de besos Y espero que estéis súper bien Que os lo hayáis pasado bien Que este ratito juntos Os hayáis sentido acompañada Os haya hecho desconectar Y que Os veo en la próxima El próximo vídeo de la semana que viene Vale ¡Chai tú!